Ahora entiendo todo Se siente bien Se siente bien Bienvenido una vez más A Tito Oji Noticia Bueno mi gente En el día de hoy El doctorcito Desde su cuenta de Instagram Le envía mensaje A todos sus seguidores Y a toda su familia Aquí vemos que el doctorcito Se disculpa públicamente Y dice Que el no es perfecto Que todos cometemos errores Aquí vemos que dice lo siguiente Desde su cuenta de Instagram Pido disculpa Públicamente A los miembros de mi familia A todo el que me apoya Y dentro de lo mío Se auxilia El único varón perfecto Se encuentra en la Biblia Y si mañana falto No me recuerden por esta línea Yo también soy humano Con derecho a mis errores También me confundo Tomo malas decisiones Encerrarme en mi creencia En hecho que me descesiones Y el hecho de chocar Con la realidad Hace que reaccione Y aquí voy de nuevo Con otro plan Como un hombre Nuevo Con mi fe De nuevo Con los pies Sobre la tierra Y todo Lo otro En el cielo Entiendo todo Se siente bien Se siente bien ¿Verdad? Tanto que acabo Me dice Que no es hijo de papi Ojalá tú Llama Transfiéreme 10 mil Y que tengo una cuenta Ya Heavy Lo que Que Yo debí quedármelo Con un taller En mi Y si tú hubieses sido Hijo de un mecánico Loco No salgo Me pongo a robar Retrovisador Pongo Agρι Agreg Agreg Es Al Lo 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 Gracias.